2015 Chevy Camaro por tan solo $169 dólares al mes, 2015 Ford Mustang $159 dólares al mes, 2009 Lexus IS a tan solo $239 dólares al mes, 2013 Nissan Maxima a solo $139 dólares al mes, 2005 Mercedes Benz por tan solo $69 dólares al mes, 2015 Nissan Altima a tan solo $139 dólares al mes, 2013 Honda Fit4 por tan solo $139 dólares al mes, 2015 Nissan Xterra a $149 dólares al mes, 2012 Cadillac CTS a tan solo $169 dólares al mes, 2013 GMC Yukon por tan solo $199 dólares al mes, 2015 Chrysler Town & Country por tan solo $139 dólares al mes. ¡Siempre lo mejor de Nissan South Bay! Visita ahora mismo a Nissan de South Bay, ubicado sobre el PCH entre Hawthorne Boulevard y Crenshaw en la ciudad de Torres. Porque mis amigos de Nissan de South Bay también les da la opción de llevarse un auto nuevecito a casa a 0 millas, así que usted puede arrendar esta preciosísima Nissan Altima a tan solo $99 dólares al mes, más impuestos o si quiere arrendar esta preciosa Nissan Rogue por $79 dólares, más impuestos al mes, también se la puede llevar a casita o si quiere algo un poquito más económico, también puede arrendar este Nissan Sentra por $59 dólares más impuestos. Así que, ¿qué espera? Venga ya mismo corriendo, llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla, por acá los esperamos. ¿Amas tu carro pero odias tus pagos? ¿Estás pagando $400, $500, $600 o hasta más? Eso la verdad es que me parece una injusticia, pero aquí le tenemos la solución. Véngase ya mismo y consulten con nuestros expertos de Nissan de South Bay. Ellos le van a ayudar a ustedes a refinanciar ese pago y va a quedar pagando muchísimo menos de lo que está ahorita ustedes pagando o gastando en mensualidades. O bueno, si usted ya se ha aburrido de ese carro y ya quiere cambiar otro, le ofrezco este preciosísimo 2012 Cadillac City. Y es full equipado, la verdad es que este auto está como nuevo, asientos de piel, quemacocos, controles en los volantes. Mejor dicho, yo ya me lo quiero llevar a mi casa. Venga, lléveselo por tan solo $159 dólares al mes. Por acá los esperamos. Súper elegante para usted, señora o señor que nos está viendo, que le gusta un auto de una marca reconocida, pues este es el indicado 2005 Mercedes-Benz por tan solo $69 dólares al mes. Este lo puede llevar a su casita. Y además de eso, déjeme decirle que si usted viene a hacer una prueba de manejo hoy con este carro o con cualquier otro carro que mis amigos de Nissan de South Bay tengan aquí, pues le van a regalar a usted una tarjeta de $25 dólares para la gasolina. Acuérdese, $69 dólares al mes se puede llevar esta belleza, asientos de piel, controles en el volante, quemacocos, mejor dicho. Llame ya mismo. Blanco, bonito y barato las 3B, como a todos nos gustan. La verdad es que este 2015 Ford Mustang está espectacular, de lujo, también deportivo. Está convertible para los fines de semana y lo mejor es que se lo puede llevar por $159 dólares al mes. Fíjese nada más que barato, solo mis amigos de Nissan de South Bay se los ofrece. Así que llame ya mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla. Por acá los esperamos. Y ahora les presento a este negro espectacular. La verdad es que es uno de mis favoritos. 2009 Lexus IS a tan solo $239 dólares al mes, señores. Mírenlo qué bonito. Está muy poco en millas, no consume mucha gasolina, tiene asientos de piel negros, tiene controles en el volante, mejor dicho, eso tiene de todo. Pero además déjeme decirle que si usted viene a hacer una prueba de manejo, ya sea de este carro o de cualquier otro carro que tengan aquí mis amigos de Nissan de South Bay, ellos le van a regalar a ustedes una tarjeta para la gasolina de $25 dólares. Así que no espere más, venga corriendo, llame a los teléfonos que aparecen en pantalla. Visita ahora mismo a Nissan de South Bay, ubicado sobre el PCH entre Halton Boulevard y Crenshaw, en la ciudad de Torrens. Amas tu carro pero odias tus pagos, estás pagando alrededor de $400, $500 hasta $600 dólares mensuales, pues eso ya se tiene que acabar. Si usted viene acá y consulta con nuestros expertos de Nissan de South Bay, ellos les van a ayudar a ustedes a refinanciar su crédito o de plano pagar menos, mucho menos de lo que está pagando ahora, pero si usted ya está aburrido de su carro, pues le ofrezco este hermosísimo Nissan Maxima modelo 2013 a tan solo $139 dólares al mes. Está limpiecito, muy pocas millas, está perfecto por dentro, asientos de piel negros, quema cocos, mejor dicho, ¿qué más quiere usted? Véngase ya mismo, llámenle a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Por acá los espera su amiga Andrea Rincón. Chiquitito pero picoso, así lo llamaría yo a este auto compactito, pero de verdad que este 2013 Honda Fit Sport está espectacular justo para usted o se lo puede regalar a su hijo para que vaya a la universidad a tan solo $139 dólares al mes. Es muy económico en gasolina, está limpiecito, muy pocas millas. Y si usted viene ahora mismo y nos visita aquí a nuestros amigos de Nissan de South Bay, ellos le van a regalar a ustedes una tarjeta de $25 dólares para la gasolina si hace una prueba de manejo, ya sea con este carro o con cualquier otro carro que ellos tengan aquí. Así que venga ya mismo, llámenle a los teléfonos que están en pantalla. Por acá los esperamos. Señoros, señoros, usted que me está viendo en casita, mire, si usted trabaja por su cuenta y no tiene un número de seguro social, pero cuenta con su número del team, tráigalo ya mismo a Nissan de South Bay que mis amigos de acá le van a ayudar a conseguir un crédito con su número del team. Sí, señor, así como lo escuchó, para que se lleve este hermosísimo auto que tenemos aquí, 2015 Nissan Altima a tan solo $139 dólares al mes. Imagínese, muy económico en gasolina, muy pocas millas, limpiecito y certificado de que este carro está en perfectas condiciones. Llámenos ya mismo y por acá los esperamos. Visita ahora mismo a Nissan de South Bay, ubicado sobre el PCH entre Hawthorne Boulevard y Crenshaw en la ciudad de Torres. Espectacular esta grandota que tengo aquí. Es para que tenga alma de aventurero, así es. Esta 2015 Nissan X-Terra se la puede llevar ahora mismo a su casa por tan solo $149 dólares al mes. Súper grande, espaciosa, bonita, pocas millas, económica en gasolina. ¿Qué más quiere usted? Venga allá mismo y nos visitan aquí a mis amigos de Nissan de South Bay. Y esta que les tengo aquí, de verdad, que es una camioneta excelente. Es familiar para usted, señor, señora, que tiene una familia grande. Tres filas de asiento para que le quepa todo el mundo. 2013 GMC Yukon por tan solo $199 dólares al mes. Full equipada, imagínese. Solo mis amigos de Nissan de South Bay se las pueden ofrecer. Y además de eso, déjeme decirle que si usted viene a hacer una prueba de manejo, ya sea de esta camioneta o de cualquier otro carro que tengan aquí, mis amigos le van a dar una tarjeta de $25 dólares de gasolina. ¿Qué más quiere, señor? Véngase ya, llame a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Para acá los espera su amiga Andrea Rincón. Siempre lo mejor de Nissan de South Bay. Amigos, fíjense nada más este hermosísimo Chevy Camaro. Año 2015 está precioso, de verdad, está deportivo. Y al mismo tiempo está de lujo este carro. Pocas millas, muy económico en gasolina. Y se lo puede llevar a su casita por tan solo $169 dólares al mes. Y además de eso, si usted viene a hacer una prueba de manejo aquí con mis amigos de Nissan de South Bay, le van a regalar a ustedes una tarjeta de $25 dólares para la gasolina. Así que venga ya mismo, corra, llame ya a los teléfonos que están en pantalla. Por acá los esperamos. Señora preciosa, usted que nos está viendo desde casita, imagínese nada más, le estoy ofreciendo esta 2015 Chrysler Town & Country. Una camioneta perfecta para usted y para todos sus hijos que tienen una familia grande. Tres pilas de asiento, asientos de piel, totalmente equipada. Mejor dicho, es una muy buena oferta que le tienen mis amigos de Nissan de South Bay. Y sabe que es lo mejor, que tiene doble puerta corrediza para que sus invitados no se le atoren y sus hijos tampoco. Qué buen precio le estamos dando hoy, $139 dólares al mes. Así que llame ya mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla. Y por acá los esperamos. Visita ahora mismo a Nissan de South Bay, ubicado sobre el PCH entre Hawthorne Boulevard y Crenshaw, en la ciudad de Torrens. 2015 Chevy Camaro por tan solo $169 dólares al mes. 2015 Ford Mustang, $159 dólares al mes. 2009 Lexus IS a tan solo $239 dólares al mes. 2013 Nissan Maxima a solo $139 dólares al mes. 2005 Mercedes-Benz por tan solo $69 dólares al mes. 2015 Nissan Altima a tan solo $139 dólares al mes. 2013 Honda Fit4 por tan solo $139 dólares al mes. 2015 Nissan Xterra a $149 dólares al mes. 2012 Cadillac CTS a tan solo $169 dólares al mes. 2013 GMC Yukon por tan solo $199 dólares al mes. 2015 Chrysler Town & Country por tan solo $139 dólares al mes. ¡Siempre lo mejor de Nissan South Bay! Visita ahora mismo a Nissan de South Bay, ubicado sobre el PCH entre Hawthorne Boulevard y Crenshaw, en la ciudad de Torrens. Porque mis amigos de Nissan de South Bay también les da la opción de llevarse un auto nuevecito a casa a cero millas. Así que usted puede arrendar esta preciosísima Nissan Altima a tan solo $99 dólares al mes más impuestos. O si quiere arrendar esta preciosa Nissan Rogue por $79 dólares más impuestos al mes, también se la puede llevar a casita. O si quiere algo un poquito más económico, también puede arrendar este Nissan Sentra por $59 dólares más impuestos. Así que, ¿qué espera? Venga ya mismo corriendo, llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Por acá los esperamos. Amas tu carro pero odias tus pagos, estás pagando $400, $500, $600 o hasta más. Eso la verdad es que me parece una injusticia, pero aquí le tenemos la solución. Véngase ya mismo y consulten con nuestros expertos de Nissan de South Bay. Ellos le van a ayudar a ustedes a refinanciar ese pago y va a quedar pagando muchísimo menos de lo que está ahorita ustedes pagando o gastando en mensualidades. O bueno, si usted ya se ha aburrido de ese carro y ya quiere cambiar otro, le ofrezco este preciosísimo 2012 Cadillac City. Es full equipado. La verdad es que este auto está como nuevo. Asientos de piel, quemacocos, controles en los volantes. Mejor dicho, yo ya me lo quiero llevar a mi casa. Venga, lléveselo por tan solo $159 dólares al mes. Por acá los esperamos. Súper elegante para usted, señora o señor que nos está viendo, que le gusta un auto de una marca reconocida. Pues este es el indicado 2005 Mercedes-Benz por tan solo $69 dólares al mes se lo puede llevar a su casita. Y además de eso, déjeme decirle que si usted viene a hacer una prueba de manejo hoy con este carro o con cualquier otro carro que mis amigos de Nissan de South Bay tengan aquí, pues le van a regalar a usted una tarjeta de $25 dólares para la gasolina. Acuérdese, $69 dólares al mes se puede llevar esta belleza. Asientos de piel, controles en el volante, quemacocos, mejor dicho. Llame ya mismo. Blanco, bonito y barato las 3B como a todos nos gustan. La verdad es que este 2015 Ford Mustang está espectacular, de lujo, también deportivo. Está convertible para los fines de semana y lo mejor es que se lo puede llevar por $159 dólares al mes. Fíjese nada más que barato, solo mis amigos de Nissan de South Bay se los ofrece. Así que llame ya mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla. Por acá los esperamos. Y ahora les presento a este negro espectacular, la verdad es que es uno de mis favoritos, 2009 Lexus IS a tan solo $239 dólares al mes, señores. Miren lo que bonito, está muy poco en millas, no consume mucha gasolina, tiene asientos de piel negros, tiene controles en el volante, mejor dicho, eso tiene de todo. Pero además déjeme decirle que si usted viene a hacer una prueba de manejo ya sea de este carro o de cualquier otro carro que tengan aquí mis amigos de Nissan de South Bay, ellos le van a regalar a ustedes una tarjeta para la gasolina de $25 dólares. Así que no espere más, venga corriendo, llame a los teléfonos que aparecen en pantalla. Visita ahora mismo a Nissan de South Bay, ubicado sobre el PCH entre Hawthorne Boulevard y Crenshaw, en la ciudad de Torres. Amas tu carro pero odias tus pagos, estás pagando alrededor de $400, $500 hasta $600 dólares mensuales, pues eso ya se tiene que acabar. Si usted viene acá y consulta con nuestros expertos de Nissan de South Bay, ellos les van a ayudar a ustedes a refinanciar su crédito o de plano pagar menos, mucho menos de lo que está pagando ahora, pero si usted ya está aburrido de su carro, pues le ofrezco este hermosísimo Nissan Maxima modelo 2013 a tan solo $139 dólares al mes. Está limpiecito, muy pocas millas, está perfecto por dentro, asientos de piel negros, quema cocos, mejor dicho, ¿qué más quiere usted? Véngase ya mismo, llámenle a los teléfonos que están apareciendo en pantalla, por acá los espera su amiga Andrea Rincón. Chiquitito pero picoso, así lo llamaría yo a este auto compactito, pero de verdad que este 2013 Honda Fit Sport está espectacular, justo para usted o se lo puede regalar a su hijo para que vaya a la universidad a tan solo $139 dólares al mes. Es muy económico en gasolina, está limpiecito, muy pocas millas. Y si usted viene ahora mismo y nos visita aquí a nuestros amigos de Nissan de South Bay, ellos le van a regalar a ustedes una tarjeta de $25 dólares para la gasolina si hace una prueba de manejo, ya sea con este carro o con cualquier otro carro que ellos tengan aquí. Así que venga ya mismo, llámenle a los teléfonos que están en pantalla, por acá los esperamos. Señoros, señoras, usted que me está viendo en casita, mire, si usted trabaja por su cuenta y no tiene un número de seguro social, pero cuenta con su número del TIN, tráigalo ya mismo a Nissan de South Bay, que mis amigos de acá le van a ayudar a conseguir un crédito con su número del TIN. Sí, señoras, así como lo escuchó, para que se lleve este hermosísimo auto que tenemos aquí, 2015 Nissan Altima a tan solo $139 dólares al mes. Imagínese, muy económico en gasolina, muy pocas millas, limpiecito y certificado de que este carro está en perfectas condiciones. Llámenos ya mismo y por acá los esperamos. Visita ahora mismo a Nissan de South Bay, ubicado sobre el PCH entre Halton Boulevard y Crenshaw, en la ciudad de Torres. Espectacular esta grandota que tengo aquí, es para el que tenga alma de aventurero, así es. Esta 2015 Nissan X-Terra se la puede llevar ahora mismo a su casa por tan solo $149 dólares al mes. Súper grande, espaciosa, bonita, pocas millas, económica en gasolina. ¿Qué más quiere usted? Venga allá mismo y nos visitan aquí a mis amigos de Nissan de South Bay. Y esta que les tengo aquí de verdad que es una camioneta excelente, es familiar para usted, señor, señora, que tiene una familia grande. Tres filas de asiento para que le quepa a todo el mundo. 2013 GMC Yukon por tan solo $199 dólares al mes, full equipada. Imagínese, solo mis amigos de Nissan de South Bay se las pueden ofrecer. Y además de eso, déjeme decirle que si usted viene, hace una prueba de manejo, ya sea de esta camioneta o de cualquier otro carro que tengan aquí. Mis amigos le van a dar una tarjeta de $25 dólares de gasolina. ¿Qué más quiere, señor? Véngase ya, llame a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Para acá los espera su amiga Andrea Rincón. Amigos, fíjense nada más este hermosísimo Chevy Camaro, año 2015. Está precioso, de verdad, está deportivo y al mismo tiempo está de lujo este carro. Pocas millas, muy económico en gasolina y se lo puede llevar a su casita por tan solo $169 dólares al mes. Y además de eso, si usted viene a hacer una prueba de manejo aquí con mis amigos de Nissan de South Bay, le van a regalar a ustedes una tarjeta de $25 dólares para la gasolina. Así que venga ya mismo, corra, llame ya a los teléfonos que están en pantalla. Por acá los esperamos. Señora preciosa, usted que nos está viendo desde casita, imagínese nada más, le estoy ofreciendo esta 2015 Chrysler Town & Country. Una camioneta perfecta para usted y para todos sus hijos que tienen una familia grande. Tres pilas de asiento, asientos de piel, totalmente equipada. Mejor dicho, es una muy buena oferta que le tienen mis amigos de Nissan de South Bay. Y sabe que es lo mejor, que tiene doble puerta corrediza para que sus invitados no se le atoren y sus hijos tampoco. Qué buen precio le estamos dando hoy, $139 dólares al mes. Así que llame ya mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla. Y por acá los esperamos. Visita ahora mismo a Nissan de South Bay, ubicado sobre el PCH, entre Hawthorne Boulevard y Crenshaw, en la ciudad de Torres. 2015 Chevy Camaro por tan solo $169 dólares al mes. 2015 Ford Mustang, $159 dólares al mes. 2009 Lexus IS a tan solo $239 dólares al mes. 2013 Nissan Maxima a solo $139 dólares al mes. 2005 Mercedes-Benz por tan solo $69 dólares al mes. 2015 Nissan Altima a tan solo $139 dólares al mes. 2013 Honda Fit4 por tan solo $139 dólares al mes. 2015 Nissan Xterra a $149 dólares al mes. 2012 Cadillac CTS a tan solo $169 dólares al mes. 2013 GMC Yukon por tan solo $199 dólares al mes. 2015 Chrysler Town & Country por tan solo $139 dólares al mes. ¡Siempre lo mejor de Nissan South Bay! Visita ahora mismo a Nissan de South Bay, ubicado sobre el PCH, entre Hawthorne Boulevard y Crenshaw, en la ciudad de Torres. Porque mis amigos de Nissan de South Bay también les da la opción de llevarse un auto nuevecito a casa a 0 millas. Así que usted puede arrendar esta preciosísima Nissan Altima a tan solo $99 dólares al mes más impuestos. O si quiere arrendar esta preciosa Nissan Rock por $79 dólares más impuestos al mes, también se la puede llevar a casita. O si quiere algo un poquito más económico, también puede arrendar este Nissan Sentra por $59 dólares más impuestos. Así que, ¿qué espera? Ahora, venga ya mismo corriendo, llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Por acá los esperamos. Amas tu carro, pero odias tus pagos. Estás pagando $400, $500, $600 o hasta más. Eso la verdad es que me parece una injusticia, pero aquí le tenemos la solución. Véngase ya mismo y consulten con nuestros expertos de Nissan de South Bay. Ellos le van a ayudar a ustedes a refinanciar ese pago y va a quedar pagando muchísimo menos de lo que está ahorita ustedes pagando o gastando en mensualidades. O bueno, si usted ya se ha aburrido de ese carro y ya quiere cambiar otro, le ofrezco este preciosísimo 2012 Cadillac City. Es full equipado. La verdad es que este auto está como nuevo. Asientos de piel, quemacocos, controles en los volantes. Mejor dicho, yo ya me lo quiero llevar a mi casa. Venga, lléveselo por tan solo $159 dólares al mes. Por acá los esperamos. Súper elegante para usted, señora o señor que nos está viendo, que le gusta un auto de una marca reconocida. Pues este es el indicado 2005 Mercedes-Benz por tan solo $69 dólares al mes. Se lo puede llevar a su casita. Y además de eso, déjeme decirle que si usted viene a hacer una prueba de manejo hoy con este carro o con cualquier otro carro que mis amigos de Nissan de South Bay tengan aquí, pues le van a regalar a usted una tarjeta de $25 dólares para la gasolina. Acuérdese, $69 dólares al mes se puede llevar esta belleza. Asientos de piel, controles en el volante, quemacocos, mejor dicho. Llame ya mismo. Blanco, bonito y barato. Las 3B, como a todos nos gustan. La verdad es que este 2015 Ford Mustang está espectacular. De lujo, también deportivo. Está convertible para los fines de semana. Y lo mejor es que se lo puede llevar por $159 dólares al mes. Fíjese nada más que barato. Solo mis amigos de Nissan de South Bay se los ofrece. Así que llame ya mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla. Por acá los esperamos. Y ahora les presento a este negro espectacular. La verdad es que es uno de mis favoritos. $2009 Lexus IS a tan solo $239 dólares al mes, señores. Mírenlo, qué bonito. Está muy poco en millas. No consume mucha gasolina. Tiene asientos de piel negros. Tiene controles en el volante. Mejor dicho, eso tiene de todo. Pero además déjeme decirle que si usted viene a hacer una prueba de manejo, ya sea de este carro o de cualquier otro carro que tengan aquí, mis amigos de Nissan de South Bay, ellos le van a regalar a ustedes una tarjeta para la gasolina de $25 dólares. Así que no espere más. Venga corriendo. Llame a los teléfonos que aparecen en pantalla. Visita ahora mismo a Nissan de South Bay, ubicado sobre el PCH entre Hawthorne Boulevard y Crenshaw, en la ciudad de Torres. Amas tu carro, pero odias tus pagos. Estás pagando alrededor de $400, $500 hasta $600 dólares mensuales. Pues eso ya se tiene que acabar. Si usted viene acá y consulta con nuestros expertos de Nissan de South Bay, ellos les van a ayudar a ustedes a refinanciar su crédito o de plano pagar menos, mucho menos de lo que está pagando ahora. Pero si usted ya está aburrido de su carro, pues le ofrezco este hermosísimo Nissan Maxima modelo 2013 a tan solo $139 dólares al mes. Está limpiecito, muy pocas millas, está perfecto por dentro, asientos de piel negros, quema cocos. Mejor dicho, ¿qué más quiere usted? Véngase ya mismo, llámenle a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Por acá los espera su amiga Andrea Rincón. Chiquitito, pero picoso, así lo llamaría yo a este auto compactito. Pero de verdad que este 2013 Honda Fit Sport está espectacular justo para usted o se lo puede regalar a su hijo para que vaya a la universidad a tan solo $139 dólares al mes. Es muy económico en gasolina, está limpiecito, muy pocas millas. Y si usted viene ahora mismo y nos visita aquí a nuestros amigos de Nissan de South Bay, ellos le van a regalar a ustedes una tarjeta de $25 dólares para la gasolina. Si hace una prueba de manejo, ya sea con este carro o con cualquier otro carro que ellos tengan aquí. Así que venga ya mismo, llámenle a los teléfonos que están en pantalla. Por acá los esperamos. Señoros, señoros, usted que me está viendo en casita, mire, si usted trabaja por su cuenta y no tiene un número de seguro social, pero cuenta con su número del team, tráigalo ya mismo a Nissan de South Bay, que mis amigos de acá le van a ayudar a conseguir un crédito con su número del team. Sí, señor, así como lo escuchó, para que se lleve este hermosísimo auto que tenemos aquí, 2015 Nissan Altima, a tan solo $139 dólares al mes. Imagínese, muy económico en gasolina, muy pocas millas, limpiecito y certificado de que este carro está en perfectas condiciones. Llámenos ya mismo y por acá los esperamos. Visita ahora mismo a Nissan de South Bay, ubicado sobre el PCH, entre Hawthorne Boulevard y Crenshaw, en la ciudad de Torres. ¡Espectacular esta grandota que tengo aquí! Es para el que tenga alma de aventurero, así es. Esta 2015 Nissan X-Terra se la puede llevar ahora mismo a su casa por tan solo $149 dólares al mes. Súper grande, espaciosa, bonita, pocas millas, económica en gasolina. ¿Qué más quiere usted? Venga ya mismo y nos visitan aquí a mis amigos de Nissan de South Bay. Y esta que les tengo aquí, de verdad, que es una camioneta excelente. Es familiar para usted, señor, señora, que tiene una familia grande. Tres filas de asiento para que le quepa a todo el mundo. 2013 GMC Yukon por tan solo $199 dólares al mes. Full equipada, imagínense. Solo mis amigos de Nissan de South Bay se las pueden ofrecer. Y además de eso, déjeme decirle que si usted viene, hace una prueba de manejo, ya sea de esta camioneta o de cualquier otro carro que tengan aquí. Y mis amigos le van a dar una tarjeta de $25 dólares de gasolina. ¿Qué más quiere, señor? Véngase ya, llame a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Para Carlos espera su amiga Andrea Rincón. Amigos, fíjense nada más este hermosísimo Chevy Camaro. Año 2015, está precioso, de verdad, está deportivo. Y al mismo tiempo, está de lujo este carro. Pocas millas, muy económico en gasolina. Y se lo puede llevar a su casita por tan solo $169 dólares al mes. Y además de eso, si usted viene a hacer una prueba de manejo aquí con mis amigos de Nissan de South Bay, le van a regalar a ustedes una tarjeta de $25 dólares para la gasolina. Así que venga ya mismo, corra, llame ya a los teléfonos que están en pantalla. Por acá los esperamos. Señora preciosa, usted que nos está viendo desde casita, imagínese nada más le estoy ofreciendo esta 2015 Chrysler Town & Country. Una camioneta perfecta para usted y para todos sus hijos que tiene una familia grande. Tres pilas de asiento, asientos de piel, totalmente equipada. Mejor dicho, es una muy buena oferta que le tienen mis amigos de Nissan de South Bay. Y sabe que es lo mejor, que tiene doble puerta corrediza para que sus invitados no se le atoren y sus hijos tampoco. Qué buen precio le estamos dando hoy, $139 dólares al mes. Así que llame ya mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla. Por acá los esperamos. Visita ahora mismo a Nissan de South Bay, ubicado sobre el PCH entre Halton Boulevard y Crenshaw, en la ciudad de Torres. 2015 Chevy Camaro, por tan solo $169 dólares al mes. 2015 Ford Mustang, $159 dólares al mes. 2009 Lexus IS, a tan solo $239 dólares al mes. 2013 Nissan Maxima, a solo $139 dólares al mes. 2005 Mercedes Benz, por tan solo $69 dólares al mes. 2015 Nissan Altima, a tan solo $139 dólares al mes. 2013 Honda Fit Sport, por tan solo $139 dólares al mes. 2015 Nissan Xterra, a $149 dólares al mes. 2012 Cadillac CTS, a tan solo $169 dólares al mes. 2013 GMC Yukon, por tan solo $199 dólares al mes. 2015 Chrysler Town & Country, por tan solo $139 dólares al mes. ¡Siempre lo mejor de Nissan South Bay! Visita ahora mismo a Nissan de South Bay, ubicado sobre el PCH entre Halton Boulevard y Crenshaw, en la ciudad de Torres. Porque mis amigos de Nissan de South Bay, también les da la opción de llevarse un auto nuevecito a caso 0 millas. Así que usted puede arrendar esta preciosísima Nissan Altima, a tan solo $99 dólares al mes. Más impuestos, o si quiere arrendar esta preciosa Nissan Rock por $79 dólares más impuestos al mes, también se la puede llevar a casita. O si quiere algo un poquito más económico, también puede arrendar este Nissan Sentra por $59 dólares más impuestos. Así que, ¿qué espera? Venga ya mismo corriendo, llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Por acá los esperamos. Amas tu carro, pero odias tus pagos, estás pagando $400, $500, $600 o hasta más. Eso la verdad es que me parece una injusticia, pero aquí le tenemos la solución. Véngase ya mismo y consulte con nuestros expertos de Nissan de South Bay. Ellos le van a ayudar a ustedes a refinanciar ese pago y va a quedar pagando muchísimo menos de lo que está ahorita ustedes pagando o gastando en mensualidades. O bueno, si usted ya se aburrió de ese carro y ya quiere cambiar otro, le ofrezco este preciosísimo 2012 Cadillac City. Es full equipado. La verdad es que este auto está como nuevo. Asientos de piel, quemacocos, controles en los volantes. Mejor dicho, yo ya me lo quiero llevar a mi casa. Venga, lléveselo por tan solo $159 dólares al mes. Por acá los esperamos. Súper elegante para usted, señora o señor que nos está viendo, que le gusta un auto de una marca reconocida. Pues este es el indicado 2005 Mercedes-Benz por tan solo $69 dólares al mes se lo puede llevar a su casita. Y además de eso, déjeme decirle que si usted viene a hacer una prueba de manejo hoy con este carro o con cualquier otro carro que mis amigos de Nissan de South Bay tengan aquí, pues le van a regalar a usted una tarjeta de $25 dólares para la gasolina. Acuérdese, $69 dólares al mes se puede llevar esta belleza. Asientos de piel, controles en el volante, quemacocos, mejor dicho. Llame ya mismo. ¡Gracias!